¡Eh! La Latina llegó. Hola, desde Madrid. Fantástica ciudad que tiene muchas cosas positivas, pero en el día de hoy nos vamos a concentrar en el mundo de las hamburguesas. Vamos a buscar las hamburguesas más populares, más famosas y las que están de moda en Madrid. Es un proyecto de investigación, las vamos a buscar, pero sobre todo las vamos a probar para luego hacer una profunda deliberación y un análisis crítico de todas ellas. Muy bien, ¿y dónde estamos? Estamos en el canal de La Latina TV. ¿TV? Bueno, da igual. El canal de La Latina, probando hamburguesas en Madrid. Bueno, y continuamos probando las mejores hamburguesas de Madrid y estamos en Juanchos. Así es, en uno de los ya numerosos Juanchos Barbacoa que podemos encontrar en diferentes lugares de Madrid. Y si tienen esa expansión será por un motivo. Su éxito tendrá que tener un respaldo. Hemos decidido ir a por la hamburguesa que nos han recomendado, que no es otra que la ganadora de un concurso. No este año, pero hace un tiempecito ganó la mejor hamburguesa de España. Y se convirtió en la mejor hamburguesa de España. Estamos ilusionados con el tema. Me gustaría leer la descripción en la carta a mencionar que esta hamburguesa ganó el concurso y no es de tipo smart. Es tipo carne, llámale así gruesa y a la brasa. Te comento, estamos hablando de la Bacon Juanchis Burger. Entre paréntesis, la mejor hamburguesa de España. 220 gramos de carne con queso cheddar fundido y panceta ibérica macerada en una mezcla con Coca-Cola y Four Rosses. Bourbon, whisky. Sí, sí. Tiene que estar buena. Sí, sí. Tiene que estar buena. Bueno, ¿y cuánto cuesta esta hamburguesa? Lo que estamos viendo en la bandejita es 14,50. Estamos hablando de la famosísima hamburguesa, de esta dosis elegante de patatas. Y salsa a elegir entre varias salsas que crean ellos mismos. En mi caso, toquecito picante. Bueno, pero hemos venido a probar la hamburguesa. Por supuesto. Vamos a ignorar las patatas, luego las comeremos y las disfrutaremos, pero estamos hablando de... Te lo muestro, te lo muestro. A ver, a ver. Lo estoy oliendo, va, la cierra, la cierra. Prueba, pruébala. La cierro porque destaparla es notar el olor y el pan, bien, o sea, aguanta la masa de carne. Ahí vemos carne a la brasa, realmente como se come en España a este punto. Así que quede rosita por dentro. Queda muy compacta, es muy cómoda, cosa que me alegra. Y es que el panecito se amolda, se presiona, queda muy, muy bien. Y la panceta ibérica, danos tu opinión, danos tu opinión. La mía es simplemente que esto es una maravilla. Pues a ver, voy a probar la tuya, te voy a probar la tuya y... A ver, a ver. Muy buena, eh. El pan me ha gustado mucho y la carne, joder, carne a la brasa. ¿Me recuerda? ¿Sabes a qué me recuerda? No, no sé, a qué te recuerda, lógicamente. No, al kebab de este de Viena, que era también a la brasa. Sí, tiene su esencia, exacto. Pero sí, sí, está muy bueno. Pero bueno, estamos aquí probando hamburguesas, pero ¿sabes dónde puedes comer la mejor comida de Barcelona? Pues en este vídeo que te dejo por aquí, donde os llevamos a los mejores lugares para comer en Barcelona. Un videazo, eh. Buenísima, eh. Está muy buena. No está en absoluto salada. No, no. Es puro sabor de la carne. No diría que está, incluso, no de manera negativa, pero lo diría como poco salada. Muy buena, eh. Y el punto simplemente es fantástico. Pero el pan, el pan, la... La carne se nota el, joder, la brasa, el torrado. La preparación, sí, 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 ahí está. Ahí queda. Buenísima. Dios santo, ¿la disfrutamos o qué? Sí, sí, a comer, a disfrutarla. Una horita perfecta para disfrutar la terraza. Lo único que estás haciendo. Es que me has pillado mirando el Instagram de La Latina. Estamos aquí en Madrid probando las mejores hamburguesas. Y es que me has pillado viendo el Instagram de La Latina. Que, pues, un espectáculo porque te informas de todo lo que hacemos a nuestro día a día. Y realmente, pues, no te cuesta nada suscribirte al canal y seguirnos en Instagram. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en la calle José Abascal, en Jung o Jung. Realmente, ahí veo el letrero, ¿eh? A ver si... Sí, 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 nos hace... Podemos zumear, ahí está José Abascal. Bien, nos ha hecho algo así, decir, pero bueno... Hay que informar siempre de todo. Estamos ante la mejor hamburguesa de España, ganadora en el año 2022. Esta de aquí. Bueno, mírala. Veo que la tienes. Decir que es... Veo que la tomas, la coges, la agarras. Que es de tipo smash, ¿bien? Y te voy a leer ahora de qué se compone. A ver, estamos aquí en la web. Es... Hombre, la descripción es buena. La descripción es convincente, apetitosa. Hamburguesa de tipo smash, ¿bien? Smash o smash, como lo quieras llamar. Voy a probarla, a decir que ha costado 13,90 la hamburguesa. Bueno, la pagaremos luego, pero eso es lo que va a costar. 13,90. Dale el muerdo y comenta tus impresiones. A ver, no he visto ese interior, ese posiblemente bonito interior. A ver, sí, es un interior. Voy a darle otro muerdo. Profundiza en el producto. Tipo smash, carne muy crujiente. Realmente, o sea, cruje. No solo el bacon, sino todo esto, mira, crocante, que dirán nuestros hermanos latinos. O sea, es crocantosa la carne. Y la hamburguesa... ¿Cuánto de rubia es la vaca gallega esta? Cosas a destacar, de las que hemos probado hasta ahora, creo que es la más cara, ¿no? 13,90 solo está esa más cara. Es la más cara. Es la que más nos estamos embadurnando, en la que más me estoy manchando. Pero tengo que decir con la salsa secreta, ¿eh? Que está muy, muy, muy buena. Mira. Es decir, al que le guste el tipo smash, pues esta hamburguesa le va a encantar. Última muerdo y la pruebas tú. Muy buena. Realmente muy buena. Luego, al final del vídeo, vamos a decir nuestras opiniones y nuestra valoración personal de las hamburguesas que estamos probando. Pues cuál nos gusta más, cuál nos gusta menos y por qué. Que es lo importante. Y además, un por qué, yo creo que de una manera muy objetiva lo vamos a exponer todo. Que la gente va a quedar muy claro con nuestra explicación. Pruébala. Bueno, ahora te toca a ti probar la mejor hamburguesa de España 2022. Mi turno. Un gusto estar aquí. Vamos a ver. Me despierta curiosidad ese panecito cubierto de sésamo. Pero bueno. A ver, a ver. Aquí está. A ver en la mano cómo luce. Uf, se ve bonita, ¿eh? Sí, estoy buscando el ángulo de ataque. Yo creo que... Hombre, es redonda. Realmente puedes atacar por donde quieras. No te creas, ¿eh? Yo creo que es un factor al fin y al cabo. Creo que este es el punto. A ver. Voy a ver. Ah, el olorcito es bueno, ¿eh? A ver el muerdo. Qué daño has hecho a la hamburguesa. Se ve bonita. ¿Necesitas otro muerdo? ¿Puedes darte a tu valoración? Te puedo decir cosas. Te puedo decir que, a ver, me gustan estos pellizquitos. Ya, ya. Están crocantes. De carne. Están muy crocantes. Es un puntazo. Pero necesito el segundo muerdo. A ver, a ver. Muy bien. Dejamos la hamburguesa. Y ahora valora. No puedo valorar más que positivamente algo que está bueno. Porque lo está. Ya la carne es buena. Está tan crujiente que... Ya, ya. Es que está crocante. Alguna arista que te pega en el paladar duele. Ya, ya. Está ahí muy curioso. Es una buena hamburguesa. Luego, cuando entramos en las valoraciones generales y en las comparaciones... Odiosas. Creo que no va a ganar dentro de su categoría. Y menos aún en el cómputo global. Pero está bien. Bien. Lógicamente, una persona no puede dejar pasar la oportunidad de probar esto si está en zona, y si tiene ganas, y si tiene presupuesto. Sí, sí. Pues nada, adelante, caminante. Bueno, estamos en Frankie Burger, que quedó la tercera en el concurso 2022 de la mejor hamburguesa de España. Así es, eso legitima el lugar a ser probado por nosotros y entrar ahí un poco en la disputa. Vamos a ver, me gustaría compartir lo que comparten con todos los clientes, que es la descripción de lo que viene siendo su productito. Te lo leo directamente de la web. Muy bien. Todas nuestras burgers son elaboradas diariamente con 100% carne de vaca en pan brioche y acompañadas de patatas caseras. Te seré sincero, he probado las patatas antes porque siempre tienta y están muy, muy buenas. Están muy, muy buenas. La verdad es que empiezan con toda la fuerza que se lo merecen. Yo las he probado y están buenísimas. Coméntame de la hamburguesa, a ver. Hombre de la hamburguesa, bueno, también se ve en la cámara, pero desde que está compuesta, que es la ganadora del concurso, no, perdona. La tercera, la tercera. La que ocupó el tercer lugar en el concurso. 2022. Por dos trocitos de carne, dos tiritas de bacon, que tiene una pinta de estar crujiente a un nivel imposible de describir. Y también doble de queso en el pan brioche, que vemos que es bastante... Y tenemos el bacon, ¿no?, por ahí también. Sí, 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 claro, las dos tiras de bacon, que como digo, van a estar totalmente crujientes. El panecito, no sé yo si va a aguantar todo el contenido, pero veremos a la hora de comer. A ver, a ver. Ahí va ese tema. Eso es encima de mi... Como luce. Falta de habilidad. Métetela más para ti, que si no la quemamos con la luz. Ahí se ve perfecto. Ahí, ahí, ahí. A ver, a ver. Oh, ahí, ahí. ¿Cómo se ve? Pues yo que sé, creo que la tienes que probar. Recordar, antes de que la pruebes, tercera hamburguesa del concurso 2022. Y hemos venido porque es la tercera y hay que ver. Exacto. Legitimada está. Vamos a entrar por este lateral, que como vemos, invita al muerde. Échate para atrás. Ahí. Uf. Y como... Tengo que decir que la carne es muy buena. Está más salada que otros competidores. Y lamentablemente no he podido entrar en el mundo del bacon. Así que si me das oportunidad... Mételo, mételo otra vez, mételo otra vez. Coméntame. Una barbaridad cuando entra al juego el bacon, ¿eh? Buena está. Una barbaridad. La carne es muy buena. Estoy sincero. La carne es muy buena. Está bueno. No me convence el pan. Tema personal. Bueno. Si han decidido usarlo, ellos saben, no es malo en absoluto. No me convence. Pero lo que es el bacon, el muerdo con bacon, como para... Para... Para recomendarlo. Y no solo porque yo lo diga. A ver, a ver. Uf. La carne, cómo se ve. Se ve espectacular, ¿eh? De momento, bien. De momento ya te digo yo que bien. De todas maneras, para confirmar, vamos a escuchar tu opinión. A ver, a ver. Seguro que va a ir por esa línea. Vamos a ver. Y tal y como comentaba, te doy pie a la contrarréplica. Decir que son hamburguesas a la plancha, no es a la parrilla como eran en Juanchos. Están ahí, al fondo, están haciéndose a la plancha. Y sí que es verdad que las patatas, impresionantemente buenas, ¿eh? O sea, me parece... Hombre, veo que las has dejado ya... También este plato... En el último paso de acabar. Con las patatas y la hamburguesa, cuesta 14,90. Y las patatas, una delicia. Mírala. Mírala por aquí. Hombre, sí que es doble de carne, doble de queso. El bacon. A priori, como... No sé, estamos viendo que son hamburguesas. Con pocos ingredientes, pero con un sabor increíble. A ver. Lo que dices. Ah, también decir que no es tipo es más, es tipo. Pues no sé qué más se domina ese tipo, ¿no? O sea, es el tipo como estamos acostumbrados. Digamos, hamburguesa. Yo, desde mi honestidad, lo llamo troncho en condiciones. Claro, con la carne que quede rosa por dentro. En mi caso, yo creo que el pan sí que cumple, porque le he mordido y no... O sea, diría que está muy compactada y que realmente el pan y la hamburguesa están unidos. Nos comen algunas que enseguida se descojona todo y se va a la mierda. De momento, me parece muy buena. A ver, otro muerdo. Bueno, y tengo que decir que la valoración muy, muy positiva. Muy buen producto. Tengo que decir eso, que el pan realmente no se destruye. Mira esta rosette de la hamburguesa. El tocino bacon impresionante con el sabor. El queso muy bueno. Y joder. Nadie dudaría o nadie negaría que es una hamburguesaza, la verdad. Lo único yo que soy un tiquismiquir de cuidado y la ergonomía no está 100% a mi... Yo la veo bien. No, no se desmorona. Es una realidad. Está bien. Lo único que yo soy, por definición, torpe. Por lo tanto, como no sé comer hamburguesas, imagínate cómo los helados y cómo se derriten y la lío. Pues es complicado para mí. Llevo la mitad y aguanta perfectamente. Y mira toda la carne rosada. Toda la razón del mundo. Me está pareciendo muy, muy, muy buena realmente. Realmente, pero muy, muy buena. Bueno, y seguimos probando y ahora estamos en la prensa. La prensa, que se ha ganado la fama y es una de las más populares smash burgers de Madrid. Vamos a ver si la fama es merecida y si el producto es tan bueno como se comenta. Tengo problemas al abrir, pero lo soluciono rápido. Vale, ya tenemos. Vaya. No me la esperaba empapelada. Aquí la vemos. Vamos a desempapelarla. ¿Cuánto ha costado? 9,90. La cheeseburger básica. Y nos encontramos con esto. Vemos el queso fundido, pegadito al papel. Vemos la helado de carne. Mucha carne, mucha carne. Vemos ahí que el panecito es pequeño y que posiblemente sea un poco más engorroso de lo que me gustaría. Pero vamos a ver cómo lo atacamos. Bien. Factor olor bien. Factor caliente bien. A ver, a ver. A ver, a ver. Como vemos, pan, queso, carne. Pan, queso, carne. No tiene absolutamente nada más. ¿Y qué tal? Dicen por ahí que como que se comenta que el queso se come al sabor. Hombre, la presencia del queso es una realidad. Y tengo que decir que el queso no lo destaco mucho. Un queso cheddar, correcto, pero sin más. Me comunican detrás de cámara que me tengo que limpiar porque me he manchado. Pero es que vemos que es engorroso, no pasa nada. Mostramos la realidad. Le voy a dar otro muerdo. A ver, a ver. Está buena. El precio es 9,90. Ya valoren. Quizá un poquito elevado para lo que recibes, pero es bueno. Es bueno. Lo único que es engorroso y no me gusta la consistencia que queda. Ya se me está destruyendo poco a poco, como podemos ver. Bueno, bueno. Pero bueno. Quiero probarla, quiero probarla, quiero probarla. Te invito a probarla. Sí, déjala. Si está ahí, la apruebo. Va, así ya está. Ahora tendré problemas al agarrar la cámara. A ver, adiós. Veo que pegas el muerdo. Muy crujiente la carne, pero... Hombre, la carne está crujiente, crujiente. Hombre, igual lo que has dicho tú. El precio igual es un poco más excesivo. Yo hasta acá la carne, diría yo. Hombre, desde luego yo personalmente el queso no. Entonces la carne sí. A ver, a lo que se merece, se lo merece. La carne está bien. Allí vemos la puerta del que va a ser nuestro próximo proveedor de hamburguesas. Y lo bueno es que las hamburguesas ya están con nosotros. Estamos enfrente de Pings, la hamburguesería que está de moda en Madrid. Todo el mundo habla de ella y para muchos considerada la mejor extraoficialmente, ya que en concursos pues no se ha presentado, pero para muchos la mejor hamburguesa. Hemos hecho miles de kilómetros para probarla desde Bratislava aquí. Decir que hay cuatro en Madrid que estamos en la calle Infante, Infantas, perdón, y que abre de una a once y que venden doscientas. Cuando se acaban ya... Se acabó la jornada. Decir que esta hamburguesa es de tipo es más y que ha costado ocho euritos. Vaya, la verdad es que visualmente, siendo la caja brillante al abrirlo, parecía puro destello, posiblemente de sabor. Doble carne, pan de Martin... No te me agaches, ¿qué pasa? Y tiene pepenillo, cebolla, ketchup, mostaza y quesito. Ya está. Así que voy a probar porque estoy nervioso. Realmente, como he dicho, miles de kilómetros para probarla. Se ve blandita, ¿no? Hombre, es que después de que nos dijeran, vete a Viena y come la mejor hamburguesa. Fuimos, buena estaba, pero ni comparación como está esta. Realmente está buenísima. Bueno, ya que estamos hablando de Viena, te dejo el vídeo de 24 horas comiendo en Viena, que te lo dejo por aquí. Nos llevamos a los mejores sitios, mejor valorados de Viena. Ojito con el kebab, la hamburguesa floja, pero el kebab de Viena, espectacular. Merece la pena ver ese vídeo por el kebab principalmente, ¿eh? Por las otras cosas también, pero el kebab es el mejor kebab del mundo según los youtubers germanoparlantes. Me sorprende el pan, realmente está muy bueno y la carne así crujiente. Realmente, por 8 euros, que cuesta, me parece muy buena elección. La verdad es que si el sabor acompaña a la imagen, tiene que estar fantástica. Además con pepinillo, como debe ser una buena hamburguesa, con pepinillo. No sé cuál va a ser, para nosotros la mejor, pero ojito con esta, ¿eh? Realmente muy sorprendido. Y ahora pruébala, que tienes ya una cara de hambre que no pasa con ella. Vale, ya estoy tenso. Bueno, y ahora es tu turno, la tienes en la mano. A ver, yo tengo que decir que expectativas muy, muy buenas. Vamos a ver si efectivamente es como has comentado, que yo te creo, pero prefiero confirmarlo. Sí que es verdad que el olor invita. ¿Opinión? Solo veo un problema. Que es pequeña. Dos problemas. Que posiblemente acabe siendo pequeña y que en el primer muerdo no he pillado pepinillo, pero el sabor de la carne es una auténtica maravilla. Todo muy blandito, el pan muy blandito. Y ahora comprendo por qué ha destacado el pan, ¿eh? Sí, sí. Y yo ahora comprendo por qué realmente está de moda, está todo el mundo hablando de este lugar. ¡Es una maravilla! Mira, ahora va a llegar mi amigo el pepinillo. ¡Va! Genial. Bueno, y desde la Plaza España de Madrid toca decir el veredicto final. De una experiencia que sin duda ha sido formidable. Los cinco lugares visitados merecedores de otra visita, pero vamos a ir poquito a poquito. Con el tema de las Smash Burgers. Personalmente, y te lo digo directo, me quedo con la de Pinks. Por dos factores. A ver. Pepinillo. Sí. Y porque simplemente estaba mejor que las otras dos contrincantes. Bien. Así te lo hago. Bien, ya está, sí. Cortito y al pie, bien. Segunda, sí que es verdad que dejo a Junks con ese pequeño handicap del precio, que bueno, es un poco elevado. Y finalmente se queda la prensa que tenía demasiada presencia de queso, en mi opinión. Bien. Y ya pasando a las, vamos a decir, hamburguesas de carne tocha, de tronchaco de carne, es muy difícil quedarse con una o con otra porque las dos son fantásticas y merecedoras de que tú, si estás por Madrid, las pruebes. La de Franky, genial. Franky, Franky. Genial. Franky, perdón. Franky Burger, genial. La verdad es que es genial. Pero si la nombro primero es porque me quedo con la de Juanchos. Juanchos, simplemente igual era ese día, ese momento, pero en mis manos notaba placer cárnico. Y en la boca ni te digo. Por lo tanto, Juanchos es mi favorita. De las, digamos, gordicas. De las gordicas. Vale, resumiendo para ti. Es más, Pink primera y primera de las, llamables así, carne gorda. Juanchos. Ese es mi veredicto. Y tú, hamburguesa total final. Juanchos se queda con el honor y con la posición. Coméntanos tú qué te parece. Ehhh, José María Llego. Bueno, toca mi veredicto final. Para este veredicto quiero decir dos cosas. Primera es que nunca hasta ahora había probado una hamburguesa smash. Y dirás, ¿por qué? Porque yo llevo 12 años fuera de España y donde vivo no se estila ese tipo de hamburguesas. Ni tampoco se estila el otro tipo de hamburguesas de carne más gorda, crudica por dentro. Es decir, esas ya las había probado veces que había venido a España, pero donde vivimos realmente ni una ni otra. Por eso cuando venimos a España flipamos con las hamburguesas. El panorama es muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Espera, va a sacarme, que me lo ha apuntado en esta libreta, lo que quiero decir. Ah, pues es bastante cuca, ¿eh? Sí, fue un regalo de una, ¿no? No, suscriptora, ¿no? De Bratislava, no sé. Me envió un paquete con esto. Seguirá en Instagram, sí. A ver, que ubique. Vale, aquí está. Es decir, de las más, para mí, la primera gana Pink, Pinks, perdón, calidad-precio. Me parece que por lo que pagas y lo que recibes, brutal. Es un productito que... Me parece increíble. Lo pides, lo comes, lo disfrutas, accesible, bien, sí, sí. Segunda, Junk. El hándicap de Junk es que pagas 13,90. Y es lo que hemos estado hablando. Si yo me quiero meter dos Pinks, pago 16. Si quiero meterme dos Junk, dos Junk, perdón, pagaría 27,8. Y yo creo que es una diferencia que, en mi opinión, no compensaría. Yo me quedaría con Pink, la primera. Y si me ha gustado, me como dos por 16. Significa eso que concibes comerte dos de una tacada. Sí, sí, sí. Y la prensa, simplemente, de las dos Smash, pues es la que menos me ha gustado. Se quedaría la tercera. De las tres Smash. Perdón, de las tres Smash. Nos metemos con las que, ya male, no sé denominación, pero... Carne más gorda, crudita y tal. Yo, en el primer puesto, meto a dos. Fíjate, meto. Pero si has probado dos, ¿cómo puedes meter dos? Pero yo, y voy a explicar por qué, meto tanto a la de Juanchos como la de Frankie. Y te voy a decir el por qué. Si tú quieres carne barbacoa, que está brutal, Juanchos. Que prefieres carne a la parrilla, a la plancha, perdón. Y un sabor de carne espectacular, Frankie. Entonces, yo qué sé, si un día se te antoja más barbacoa, Juanchos. Si te antoja más carne, no te parece justo de cantarte. Es que me parecían brutales las dos. O sea, para mí, brutales. Veo que miras mucho la libreta, me gustaría echar un ojo a ver si realmente hay tanto... Sí, no, brilla, pero hay una cantidad de anotaciones. No, lo de, si decía el doble de la Jun's, que es 27,8. Para hacer las matemáticas, igual la liaba. Y, eh, eh, ya está. Vale, y ahora, decir también que en otros vídeos probamos la de Alfredos. Y a mí me gustó también muchísimo. Decir que, como he dicho, es la primera vez que he probado es más. Están buenas, pero yo, si me tengo que quedar con una hamburguesa, llamémosle comer una hamburguesa, me quedaría con lo que sería troncho de carne, pues, tipo Juanchos, Frankie, Alfredos. Las tres bienvenidas en cualquier momento. Entonces, para mí, mis hamburguesas que más me gustan de Madrid serían... Repito, esta vez, en el primer puesto, yo tendríamos un triple empate, que sería Frankie, Juancho y Alfredos. Aunque Alfredos no lo hemos sacado, lo hemos sacado en otros vídeos. Por ejemplo, en el de mejores lugares para comer de Madrid. Metería esas tres, simplemente porque yo estoy acostumbrado a ese tipo de hamburguesa. Es decir, aunque donde vivo no existen, pero me parece fantástica. Me parece brutal el tipo de carne. Segundo puesto sería Pink, Pinks, perdón. Tercer puesto, Jung. Y cuarto puesto, cuarto puesto, la prensa. Creo que en este caso nosotros somos un tipo de gente de que, como no tenemos esa influencia nueva de tipo Smash, pues no, no sé, o nos cuesta... Igual necesitaríamos más tiempo, probar más, 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 hasta decir, joder, me decanto por una Smash. De todas maneras, yo lo que creo que pasa, como tú bien más o menos has dicho, es que cuando llegas a un sitio a comer una hamburguesa, tú esperas recibir lo de Juanchos, Alfredos... Sí, sí, sí. Y de hecho... O Frankie. ...Pinks repetimos porque nos gustó. O sea, realmente lo repetimos porque dijimos, joder, está buena. Y se baraja dejarnos caer ahora a tomar una. Porque tú dices, por ocho euros la pides, te la tomas en la calle, es como muy pum. Realmente está fantástico. Preferimos ese tipo de hamburguesas simplemente por... Estamos acostumbrados a eso, aunque donde vivimos ni un tipo ni otro. Y eso es lo que hay. Nosotros cuando venimos aquí a Madrid o venimos a España en general, disfrutamos comiendo. Porque hay que decir una cosa, las hamburguesas como las de aquí, en España, en Europa, en muy, muy pocos lugares.